Hola queridos amigos de Quillota y todos los alrededores, quiero hacerles una invitación muy especial. Durante los meses de enero y febrero tendremos una serie de talleres deportivos, tanto en el gimnasio municipal, en el estadio Lucio Fariña y en la piscina municipal. Todos gratuitos, a disposición de todos nuestros niños, jóvenes y adultos. Les pido que se informen en la página web de nuestro municipio y también en la página de la Casa del Deporte. Están todos cordialmente invitados. Todas estas actividades las realizamos con mucho cariño para ustedes, para que pasen un verano más entretenido. Especialmente mi mensaje a los niños de Quillota, a quienes están de vacaciones, inscríbanse, participen activamente y especialmente aprovechen la piscina municipal con sus variadas actividades gratuitas de la tarde. Desde las 7 de la tarde, para los adultos, de 15 años hacia arriba, hidrogimnasia y yoga. Bienvenidos a Quillota queridos amigos, los esperamos. Acuérdense, gimnasio municipal, estadio Lucio Fariña, piscina municipal, plaza de armas, actividades deportivas para todos. Bienvenidos a Quillota. Quillota.